Música Hago esculturas, disfraces como le dice la gente, que es cosplay, armaduras, armas, espadas, pistolas, diferentes materiales, foam, resina, madera. ¿Quiénes son tus clientes? Pues mayormente son de los Estados Unidos y aquí en Puerto Rico, pues los que conocen de cosplay y de la cultura geek. ¿Y cuándo es tu temporada alta de trabajo, por ejemplo? Desde Halloween hasta mayo, que es el cómicón. Música 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 Música